Oí que había un secreto en la música que él tocó Pero a ti eso nunca te importó Y fue así, bajó y subió El rey David cantó al Señor con su composición Aleluya 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 Tus miedos me solías contar Pero ahora solo quieres callar Que fue lo que te pudo hacer cambiar Recuerdo que te fui a besar Del cielo la vimos bajar Y respirábamos ese aleluya 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 Una luz que se ve al final es un frío y desgarrado Aleluya 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 Gracias.